Desde Villarriz, Francia, edición 24 del Festival de las Culturas y del Cine Latinoamericano. Pues mire, yo estudié Derecho en la Universidad de los Andes y unos amigos de la Universidad Javeriana me pidieron que hiciera unos contratos, en esa época estaba Foscine, y que actuara en una película. Y esa película era de Rolling por el Centro. Presentamos las candidaturas, en esa época era María Emma Mejía quien dirigía Foscine, y nos ganamos la plata. Eugenio Zucamoto producía la película, también trabajaba María Maral, Carlos Congote, Mauricio Cadavid, recién llegados de Cali. Y después, cuando ganamos la película, yo hice parte de la producción, y en el momento que me vi la cámara y de qué se trataba de hacer una película, entendí que eso es lo que yo quería hacer y que es lo que me gustaba. Entonces, después de esa película me gradué de abogada, hice mi tesis sobre la legislación cinematográfica en Colombia. Hice una memoria y recopilé las leyes desde 1949, cuando empezaron las leyes en Colombia. No existía lo que se llama actualmente la ley de cine, y tampoco había los beneficios que traen las entradas, no había lo que se llamaba ya la taquilla, no era revertida hacia los productores ni a ningún organismo. Entonces, era muy difícil hacer cine. Después de eso, como estudié en el Liceo Francés de Bogotá, presenté mi examen para estudiar en la FEMIS, una escuela en París, una escuela especializada en cine. Estudié allí, es un concurso difícil de pasar o de ser seleccionado. Estudié allí, y después de eso terminé mi carrera con un cortometraje que se llama Un Suramericano en París, que codirigí con Sandro Romero. Lo produje yo. Terminé también con un escrito sobre Roger Corman, porque me había ganado otra beca para ir a Estados Unidos, y Roger Corman me escogió para hacer mi práctica allá, en Los Ángeles. Durante nueve meses estuve en Los Ángeles trabajando con él. Trabajé en una película que se llamaba Carnosaurio, de Adam Simon. Entrevistamos a la productora colombiana Silvia Vargas, que ha trabajado en tres largometrajes, La Vendedora de Rosas, Sonido Bestial, y una película con Roger Corman. Sonido Bestial es un documental, largometraje, sobre la salsa según Richie Ray y Bobby Cruz. Los monstruos de la salsa. Sonido Bestial se vio en el segundo Festival de Cine Internacional de Cali, dirigido por Luis Ospina, quien nos invitó para hacer la apertura de ese festival. Después llegaron los músicos, invitados también por el festival, y fue una noche muy, muy emocionante, donde se vio la potencialidad tanto, vamos a decir, público, de taquilla de esa película, como la parte constructiva también sobre un documental sobre la música. En este caso era también un homenaje a la música. Era un homenaje a esos dos grandes monstruos de la salsa. Buscamos ritmos que nunca se habían utilizado en la música latina, nunca se había visto una cosa así. Así que todos estos factores juntos es los que crean el sonido de tierra. De Villarris, Francia, cordial saludo para todos. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.